Muy buenos días a todos, a todas, especialmente a los medios de comunicación que se han trasladado hasta este salón de plenos del ayuntamiento para difundir el lanzamiento del segundo festival de teatro popular basado en las fuentes orales llamado Ecos. Dar también los buenos días especialmente a quienes me acompañan, por un lado a nuestro alcalde Francisco Linares, además presidente de la Consejalía de Cultura que promueve e impulsa este evento. Agradecer también la presencia de Cirilo Leal que es todo un lujo tenerte en una segunda edición como director del mismo y también a Jesús García como gerente de la Asociación Cultural Pinolere que es la entidad que promueve esta actividad. Como les decía estamos hoy lanzando el segundo festival de teatro popular llamado Ecos que se gestó el año pasado, fue el primer año, la primera edición y tras el éxito alcanzado pues se ha decidido hacer esta segunda edición, además casi que no es la misma fecha que el año pasado. Un festival que surgió con la idea de convertir a las medianías de la Rotava, especialmente al barrio de Pinolere y al Museo Ornográfico de Pinolere, en todo un referente de la memoria viva, de las fuentes orales, de la tradición y la cultura popular canaria. Este festival pues pretende albergar y acoger a diferentes compañías de teatro, en esta ocasión no sólo de la isla de Tenerife sino también de otros rincones del archipiélago. En esta segunda edición el festival abre sus puertas a nivel regional con invitados de otras islas, también a diferentes narradores y narradoras que a través de la memoria oral pues darán distintas representaciones y narraciones durante los tres días que dura el festival. Arrancará mañana, día 29 de junio, tendremos sesión jueves, viernes y sábado 1 de julio. Y en esta ocasión pues lo que se ha pretendido es que a través de distintas representaciones teatrales, narraciones, se han incluido algunos coloquios, algunas charlas durante el festival y algo muy importante que yo creo que es un acierto por parte de la organización, que es la parte formativa. El sábado por la mañana, y esto es una novedad de esta segunda edición, pues habrá un taller formativo para jóvenes y cualquier persona que esté interesada sobre el teatro. Y yo creo que esto es una apuesta muy importante para asegurar la vinculación de este proyecto cultural a las nuevas generaciones. Desde el Ayuntamiento de La Rotava, tanto desde la Consejalía de Cultura como desde Patrimonio Cultural, cuando el año pasado la Asociación Cultural Pinolere nos planteó este proyecto, enseguida tuvimos claro que había que apostar por él, apoyarlo económicamente y también desde el punto de vista de la logística, porque entendemos que proyectos como estos son realmente lo que hacen cultura y lo que hacen patrimonio. Se necesitan espacios para que las compañías de teatro puedan escenificar sus obras. Yo creo que festivales como este no existe ninguno en Canarias y es un lujo contar con él en el municipio de La Rotava. Además no es cualquier festival de teatro, en esta ocasión hay una sensibilidad especial por la recuperación de la memoria viva, de las fuentes orales. Todo seguro que conocemos muchísimas personas de nuestro entorno, a lo mejor personas mayores, que han jugado un papel importante en la sociedad o que realizaban un oficio tradicional que con su pérdida de fallecimiento, por ejemplo, han perdido muchísima información vinculada al patrimonio y a la cultura popular y tradicional canaria. Pues este festival lo que pretende es que eso se evite en la medida de lo posible, que se hagan trabajos de investigación, que se recupere esa memoria viva y que se divulgue a través del teatro, además de una forma muy dinámica e incluso cómica, podría decir. Además las tardes en principio la climatología va a ser muy buena y qué mejor forma de pasar un atardecer en un espacio único como Pinolere, a la sombrita de los árboles y disfrutando de esas narraciones y esas obras de teatro. Y yo sin más, pues aprovechar a invitarles a que asistan. El programa va a estar colgado en la página web, aunque luego Cirilo va a entrar un poquito más en detalle del contenido. La entrada totalmente es gratuita, así que no pierdan la oportunidad de participar en este evento cultural y patrimonial que una vez más convierta al municipio de La Rotava en todo un referente de la cultura y del patrimonio en las Islas Canarias. Y yo sin más, pues le cedo la palabra a Cirilo Leal para que profundice un poquito más en el programa y decirte que es todo un lujo tenerte como director del festival en esta segunda ocasión. Él es el que ha habilado esos mimbres para crear este sexto que es el Festival de Eco. Gracias. Buenos días. La verdad es que un municipio como La Rotava, las Islas Canarias, con su propia historia, con su cultura, con su identidad, en este proceso imparable de globalización, se hace un reto importantísimo y aquí se nota esa sensibilidad cultural y política de que esa mundialización de las costumbres, de las historias, de las identidades incluso, pues a veces asfixia a los pueblos pequeños cuando no se reivindican, no se rescatan, no se preservan, no se difunden su propia cultura. Yo creo que esa es la filosofía que mueve este festival Ecos. Ecos se hace, se hace oídos precisamente a vivencias, sentimientos, ideas, valores de toda una generación que el tiempo, pues, se los ha ido llevando y que lógicamente sirven para la gente joven. Esos valores de esfuerzo, de solidaridad, ese isleño que ha luchado contra la naturaleza para que tengamos un campo que nos dé, que nos sustente, ese isleño que han tenido que tomar la maleta y emigrar para sustentar a sus propias familias. Bueno, pues todas estas historias populares que están ahí, pues, son motivo de rescate de casi todos los grupos y compañías de teatro, desde compañías profesionales a diletantes, porque el aficionado, eso hay que decirlo, es el que realmente ha mantenido la llama encendida de esta actividad cultural durante muchísimos años. Pues, lógicamente, se van a abrir las puertas, pues, a otras, a otras grupos, entidades que desean, pues, compartir sus propias experiencias con nosotros aquí en Pinoleire, en la Orotava. No voy a decir mucho más, sino que cada uno de los actos que vamos a hacer, actos de la tarde en la era y luego a las nueve de la noche, pues, está cargado de toda esa energía creativa, de toda esa sinergia que a todos nos va a enriquecer, puesto que es un teatro pobre, pero muy rico en sentimientos, en motivaciones y en esta filosofía, como digo, de hacer poner en valor, pues, esta cultura de estas islas que por millones de personas que nos puedan visitar, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo encomiable para que esas raíces, pues, nunca, nunca se pierdan, ¿no? En primer lugar, en nombre de la Asociación Cultural Pinoleire, toca palabras de agradecimiento, como siempre, ¿no? Cada vez que desarrollamos un proyecto, nosotros tenemos que agradecer a las instituciones y a las personas y a las entidades que estén al lado de nosotros, ¿no? Entonces, en nombre de la Asociación Cultural Pinoleire, quiero agradecer primero al excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Rotava, que recuerdo el año pasado que el alcalde, de nuevo alcalde de este municipio, dijo que en el acto de clausura del Festival de Teatro Popular volveríamos a tener en el 2023 una segunda edición. Y esta es la realidad. Hemos conseguido de nuevo, pues, aquella pequeña semilla que sembramos el año pasado para que este proyecto, pues, naciera, pues, ha salido ya de la tierra y está creciendo, por decirlo de alguna manera. Agradecimiento también a Delia Escobar, que es la primera tenita alcalde y que desde su área, desde el patrimonio cultural, ha estado implicada también en este proyecto. Y es muy importante para nosotros tener ese respaldo y esa ayuda que nos representa, ¿no?, a nivel institucional, pero también a nivel personal, ¿no?, como está implicada en este proyecto. Por supuesto, hay que agradecer la implicación de una persona fundamental en el teatro de Canarias, como es Cirilo Leal Mújica. Una persona, bueno, que nos está enseñando mucho a la Asociación Cultural Pinoleire. Nos está enseñando cómo caminar por este emocionante y gran proyecto que es el teatro popular. Y eso es de agradecer. Muchas gracias, Cirilo, en nombre de la Asociación Cultural Pinoleire. Delia antes destacó varios aspectos, ¿no?, y yo quiero resaltarlos, porque desde hace casi 40 años la Asociación Cultural Pinoleire viene apostando por las medianías de este municipio, por las medianías del Valle de la Hortava y por las medianías en general, ¿no?, de toda Canarias. Nosotros apostamos porque ese parque y museo pornográfico de Pinoleire, donde se desarrollan a lo largo del año numerosas actividades, pues podamos consolidarlo como un espacio cultural. Y eso lo venimos defendiendo desde el principio. Creemos que ese espacio tiene unas capacidades y tiene unas posibilidades enormes para desarrollar actividades de todo tipo. Y esta es una más de ellas, el teatro popular. Hacer teatro al aire libre y en ese lugar emblemático ya, yo creo, que de este municipio, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos que a mí me gustaría destacar. El segundo aspecto que me gustaría destacar es que esto se hace y se pueda asistir de manera gratuita. De manera gratuita la gente puede acercarse a estas dos diariamente. Vamos a tener en un espacio, como dijo Cirilo, en el espacio de la era del museo, una narración oral de personas muy importantes que están en el programa, como puede ser Teatro Sol y Sombra o como puede ser Juan Carlos Tacoronte. Y después, en el escenario principal, vamos a hacer, en el escenario central que nosotros hemos denominado, pues compañías de teatro, amateur, aficionado, que estarán representando obras muy importantes también, ¿no? Eso también me gustaría destacar. Ese espacio va a ser, esta actividad va a ser gratuita y la gente puede acercarse tranquilamente a disfrutar del teatro en la tarde. Y por último, a mí me gustaría destacar, dentro del programa de este año, que también lo nombró Delia, que es la apuesta por la formación. Vamos a ir caminando, seguramente en el futuro, por esa senda, por ese camino, por esa vereda, en el sentido de que la formación, el acercar, como siempre hemos hecho desde la Asociación Cultural Pinola, dentro de las actividades que presentamos, a la gente joven, a los proyectos culturales que desarrollamos, a nuestra identidad, en definitiva, ¿no? Porque lo hemos hecho con el tema de la artesanía, lo estamos haciendo con la Feria del Queso y ahora lo queremos hacer con el Teatro Popular. Acercar a los más jóvenes para formarlos y para que se impliquen en este proyecto, para que se impliquen en esta tradición tan importante como es la del Teatro Popular. Por tanto, invito, como dijo antes, Delia, a las personas, a los jóvenes de este municipio y de fuera de este municipio, que estén interesados en participar en este taller gratuito, que desarrollaremos el próximo sábado, 1 de julio, en horario de mañana, desde las 11 de la mañana hasta la 1, un taller que va a dirigir, pues, uno de los mejores especialistas que tenemos ahora mismo en Canarias, como es Óscar Bacallado, un director teatral muy importante, que va a desarrollar, pues, un taller de escenificación de tradiciones en nuestro espacio del Parque y Museo Ornográfico de Pinole. No me queda decir nada más, sino pueden consultar en nuestras redes sociales, en nuestra página web, en la página web del excelentísimo Ayuntamiento de la Rotava, pues, este intenso programa que vamos a desarrollar a partir de mañana, jueves 29 de junio, siempre a partir de las siete de la tarde, en la primera actuación, la narración oral, en la era, y a las nueve, en el escenario principal, con las compañías de teatro que tenemos. Invitados quedan y esperemos que puedan disfrutar de este segundo festival de teatro popular basado en fuentes orales que hemos denominado ECO y que tiene, pues, vocación de mucho futuro, de mucho futuro que esperemos que podamos seguir difundiendo y trabajando en él. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos, a todas. Bueno, pues, yo, como han dicho los tres, yo también digo lo que ellos han dicho. Creo que nos han explicado muy bien el contexto, el contenido, el enfoque y la proyección de este festival de teatro llamado ECO, que, como Cirilo dijo antes, en este mundo tan deshumanizado en el que estamos, tan acultural como en el que estamos, donde desgraciadamente cada vez cae menos cultura, pero caen como muchas más bombas, pues, esto es un respiro espiritual en este rinconcito de este norte y en un recinto que respira cultura desde hace cuatro décadas atrás. El proyecto cultural Pinolere no es la feria, sino, como la misma palabra dice, es un proyecto que engloba actividades durante 365 días al año. Esto es una apuesta digamos, bastante singular, por el hecho de que no lo hace nadie, porque, a ver, llenar los teatros con compañías que vienen de fuera, con compañías, con actores que tienen nombre, es relativamente fácil, porque es un producto que se vende solo. ¿Qué nos aporta eso? Pues, un viaje de vuelta y un viaje de ida. Al día siguiente ha muerto todo. Esto va más allá de eso. Esto va con un aspecto de, primero, reconocer el teatro que se ha convertido tradicionalmente durante décadas en una fuente oral, que desgraciadamente poco a poco se ha ido perdiendo. Eso es una deuda que la sociedad canaria tiene y que espero que se solucione lo antes posible, porque van muriendo generaciones y con esas generaciones muere el contexto cultural que esa generación tiene. Y el teatro ha sido una parte de la cultura canaria históricamente siempre. Se ha convertido ahora en un reducto prácticamente amader, donde es verdad que en distintos pueblos, por lo menos aquí, en este, hay determinados grupos que han recuperado historias y han recuperado ese teatro costumbrista, pero que al final, como Cirilo dijo antes, no es solamente teatro, es lo que se cuenta, que es un mensaje perfectamente en el contexto de la época historia que nuestra tierra canaria tuvo durante décadas atrás, con unos mensajes claros, que era la convivencia, la humanización, el intercambio, la familia, quiere decir, el acervo cultural posiblemente muy escueto y lleno de la miseria que Canaria tuvo durante décadas. Pero ese mensaje lo tenemos que también recuperar y proyectarlo a los jóvenes. Por eso este segundo Festival ECO es una apuesta distinta. Nació arriesgadamente y se consolida en esta segunda edición arriesgadamente también. No pretendemos asistencia de mil personas, pero sí pretendemos asistencia de 100 personas que absorban y proyectan el mensaje cultural que hay atrás de lo que ECO significa. Ese aspecto formativo que ya es tradicional, a ver, Pino Lere, la formación, la cultura, la educación y la reserva de la memoria histórica viva de nuestro pueblo, ha trabajado en esa misma línea, no los 40 años, pero sí por lo menos los últimos 20 o 25 años. Y para eso creo que es acertado tener a profesionales, como en este caso Cirilo, Leal, que no solamente sabe de esto, sino que conoce de esto, dirige y nos enseña que los políticos estamos para conseguir las distintas partes públicas. Todo esto cuesta dinero, por eso ahí detrás aparecen logos del cabildo, gobierno, instituto, ayuntamiento. Eso es relativamente el mérito que tiene, es poco, porque al final los dineros públicos no están solamente para que el anillo insular y se den, pues, esa mano que vimos norte-sur, que es importante también, pero yo quisiera también que hubiera un anillo cultural, que actualmente no existe. Porque si tenemos anillos de carretera, pero no tenemos anillos culturales, más pronto que tarde, la cultura identificativa canaria morirá. Y hay que trasladarla a generaciones que vengan atrás. Si no, eco y el mensaje que tiene, yo me atrevo a decir hoy que el relevo generacional peligra. Basta ver la media de edad de las personas que están haciendo este teatro costumbrista en los distintos pueblos. De 60 años para arriba, prácticamente todo. Quiere decir, no hemos impregnado a nuestros jóvenes en este mensaje que intentamos contar. No sé si bien o mal, pero lo intentamos contar. Por lo tanto, nuestra apuesta es no solamente política y administrativa, que lo es también, sino es una apuesta de convencimiento. No podemos hablar de canariedad si no hacemos estas cosas. No podemos hablar de identidad canaria si no potenciamos estas cosas. No podemos hablar de contenidos canarios si resulta que no hacemos estas cosas, que desgraciadamente suplen a los contenidos canarios, que son pequeños, escasos, y de todo esto no habla absolutamente nada. Yo no conozco ningún contenido canario que hable del teatro que en Canarias se ha hecho históricamente. Y, bueno, se nota que estamos haciendo las cosas bien hechas porque, como bien se dijo antes, hay otras islas que están llamando a esta puerta. Pero ¿saben por qué llaman a esta puerta? Porque de estas puertas en Canarias hay muy pocas abiertas. Muy pocas abiertas. A lo mejor de este estilo no hay sino una, esta puerta. Entonces, en ese empeño de hablar de canariedad, de identidad canaria, de cultura canaria, de mensaje canario, donde el turismo está bien, las carreteras están bien, las circunvalaciones están bien, los anillos insulares están bien, pero eso no es canariedad. Eso es necesidad. Entonces, nosotros lo tenemos claro que vamos a seguir prestando el apoyo incondicional y sirviendo de nexo de unión con administraciones que están fuera y a este gobierno de Canarias que se conformará estos próximos días. Le intentaremos convencer de que este proyecto se tiene que exportar. Además, sabiendo el amigo Cirilo Gómez, sé que... Ojalá en cada isla hubiera un eco. En Puerto Aventura, en La Graciosa, en Lazzarote, en Gran Canaria. Pero desgraciadamente los ecos cada vez son menos y los ruidos son más. Por lo tanto, también que venga mensaje de alarma. O transformamos, o cambiamos, o apostamos por estas cosas, o la herencia que le vamos a dar a nuestros hijos y a nuestros nietos va a ser poca canariedad y mucha globalidad. Y yo creo que eso no es bueno. Bueno, invitados quedan todos y todas, que encima es gratis. Muchas gracias. 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 Gracias.